Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos la primera novela de ciencia ficción del mundo, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Lo cierto es que al mirar esta novela desde una perspectiva moderna, la ciencia puede llegar a ser bastante imprecisa. Entonces, ¿por qué sigue siendo considerada como la primera obra de ciencia ficción? Esto se debe principalmente al argumento central de la novela, el intento científico de desvelar los secretos de la vida a través de la experimentación, lo que lleva a la creación de seres humanos artificiales. Este escenario estableció un precedente esencial para las historias de ciencia ficción, que surgieron posteriormente. Estas requerían de una ambientación fantástica basada en la ciencia, y debían incluir aspectos como dispositivos tecnológicos, civilizaciones desconocidas, o acontecimientos científicos. Todos estos elementos se han convertido desde entonces en rasgos comunes del género. El pensamiento crítico sobre la tecnología también forma parte del núcleo de la novela. Este tipo de pensamiento se ha convertido desde entonces en un tema clave de la ciencia ficción. En Frankenstein, Selly nos advierte de que ir demasiado lejos con la ciencia, y perseguir la investigación hasta el punto de la obsesión, puede conducir al desastre. El científico Frankenstein, protagonista de la novela, cruza el puente entre la vida y la muerte, y tiene la capacidad de crear vida. Sin embargo, carece de la fuerza de carácter necesaria para responsabilizarse de la vida que ha creado. El mensaje es que cuando no se controla, sin limitaciones ni consideraciones éticas y morales, la tecnología puede acabar convirtiéndose en una cuchilla afilada, que perjudica tanto al científico como a la humanidad en general. Frankenstein es por supuesto, más una profecía que una parábola. La evolución científica y tecnológica es la preocupación de Mary Selly. La autora reflexiona sobre el desarrollo de la ciencia y sobre la tensión entre la capacidad tecnológica y la integridad moral del ser humano. Incluso después de 200 años, sus observaciones siguen siendo una advertencia. La historia tiene un encanto atemporal y se merece una lectura frecuente. Consideraremos el impacto de la novela desde tres puntos de vista. Primera parte, la trama. Segunda parte, las características artísticas de la novela. Tercera parte, la complejidad temática del libro. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.